Bueno, es un sistema como todos imperfectos. Es decir, yo siempre digo, uno no tiene que hacer la política de su universidad pensando en los rankings. Ahora voy a cambiar esto solo para aparecer bien en el ranking X o Y, pero tampoco puede irse al otro extremo y decir, yo voy a hacer la política de mi universidad y no me importa cómo queden los rankings. ¿Por qué? Porque los rankings suelen medir cosas que si se saben analizar, tienen sentido. Y pongo dos ejemplos, porque esta es una discusión muy vieja. Una de las cosas que se dice, ¿cómo es posible que ninguna universidad española esté entre las 200 mejores de la clasificación de Shanghai? Si no te gusta el fútbol, te puede costar entenderlo. Pero si te gusta el fútbol, lo entiendes enseguida. Porque nadie nunca pensaría que el último equipo de los 18-20, ya no sé cuánto soga ahora, de la primera división, que suele tener un presupuesto 20 o 25 veces menor que el Real Madrid o el Barcelona, pudiera optar a la Liga. ¿Por qué? Esto lo entiende todo el mundo. Y que porque es que el Madrid tiene dinero para fichar a Ronaldo, el Barcelona tiene dinero para fichar a Messi, y este otro equipo tiene un presupuesto que todos sus jugadores no llegan ni a la décima parte del sueldo solo de Messi. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza las 10 universidades que están arriba de todo en el ranking de Shanghai y analiza su presupuesto por alumno, y eso es público, uno va asustado, la media está entre, dependiendo de los años, entre 5 y 6 veces más que la media de presupuesto por alumno de la universidad española. Claro, uno puede pensar, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que la universidad española para competir en Shanghai tendría que tener 4 o 5 veces más presupuesto por alumno? Sí, exactamente eso. Ahora uno se inyecta la dosis de realismo y dice, estamos en la sociedad que estamos, nadie va a pedirle a ningún gobierno que le multiplique por 4 o por 5 su presupuesto, pero sí debe saber que mientras eso no se puede hacer así, nunca podremos estar compitiendo con las de arriba. Es decir, la universidad española está infracinanciada por razones históricas que podríamos analizar y por lo tanto, claro, la posición en los rankings hay que valorarla siempre ahí. Claro, mira, hay algo que poca gente sabe. La clasificación de Shanghai creo que recoge 21.000 universidades, 21.000. Y el problema además es que de todos los ítems que la clasificación escoge, todos menos uno dependen del tamaño. Este es el segundo factor. Las universidades pequeñas, ni siquiera las estadounidenses o las inglesas o las suecas, nunca pueden quedar arriba en el ranking de Shanghai, porque el ranking de Shanghai dice, número de premios tal, número de artículos, número de... Claro, si tú tienes una universidad que tiene 70.000 alumnos, pues vas a tener más número de todo que si una universidad tiene 13.000. Por tanto, las únicas universidades españolas que podrían aparecer arriba en Shanghai si se solucionara el tema de financiación, pues claro, son las cuatro o cinco universidades muy grandes. Esos son los dos factores. Por eso nosotros aparecemos muy bien en los rankings de las universidades españolas en los que lo que miden es relativo al tamaño, como alguno que ha citado usted. Ahora, cuando ya lo que se trata es de un ranking absoluto no podemos, pero fíjese, le doy un dato que poca gente sabe. Con todo eso, con ser la universidad número 44 del país en tamaño y con ser una universidad en España, por tanto, con ese déficit de financiación que es general, la Universidad de Cantabria de 21.000 universidades es la 580. Es decir, esto, uno dice, hombre, 580, 580 de 21.000. Imagínese que en cualquier otra actividad Cantabria estuviera en ese puesto que viene a significar estar aproximadamente en el 3%, en el 4% de arriba. Morar se coloca en el 4%, en el 5% de arriba. Sin embargo, del 5% de arriba. Attention a anybody que ha ganado beasts de la razón. La universidad de Cantabria. Una universidad que continúa Erfolg Nu. right within! Gracias!